Música Ayer Felipe subía por la Alameda Primera, un viento la salla blanca y el baño en un poder será. Dime dónde vas morena, dime dónde vas a la mar. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. A las dos de la mañana y a las dos de la mañana. Dime mi marido no viene, quién será la picarona. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Voy al camino de Valencia. Ayer Felipe al jardinero. A las dos de la mañana y a las dos de la mañana. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Dime dónde vas morena y a las dos de la mañana. Dime dónde vas más. Dime dónde vas más. de mi pueblo los pastores, los pastores, de mi pueblo, de mi pueblo, los pastores, en mi pueblo no hay pastores, la mujer que quiere a dos respontar, que se encendida se una vez, no se le apaga la otra, le queda encendida. Ay, le re re, le 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 re. Se fue bajar y a sus careras le metió la quinta pata. Ay lelele, ay lelele, ay lelelele la